En España a los ocupas les ha ido razonablemente bien a lo largo de los años y al emprendedor le fríen a impuestos y le joroban vivo. Claro, con este país es muy difícil... Y al propietario, no hace falta ser el emprendedor. No, no, al emprendedor, al propietario, todo esto, porque lo que está contando Carmen ahora mismo es un caso de allanamiento de morada, que es incluso más grave dentro de lo que estábamos viendo ahí en ese gráfico. Bueno, ahí en las condenas tenías los dos, el de allanamiento de morada y el de usurpación de ocupación. Pero vamos, así, de este tamaño... Bueno, eso es realista, no hay una maldita condena. No hay esa condena, pero yo digo que a los ocupas les ha ido razonablemente bien, porque en España ha habido una larga trayectoria de gente que ha hecho chabolas y que para eliminar esas chabolas les han dado un piso de protección oficial. Y esto no me lo estoy inventando yo, hay una enorme cantidad de millones y millones de euros que han ido en esa dirección. Entonces, pues bueno, puedo citar incluso zonas de Madrid muy concretas, sin irme más lejos, en otras zonas de España, por supuesto, también. Cada vez que se han eliminado esas barriadas, a los ocupas se les ha dado un piso de protección oficial o alguna reconversión más o menos también oficial. Fíjate, Rubén, eso...